Estamos en Hawái y es super guay, la playa está vacía y nada en el mar tranquila. Estoy bailando, 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 estoy bailando Estamos en un bar, tomando el canto a hablar El mensaje es súper chumil, estoy con mi perrito humil Estoy bailando, estoy bailando, estoy bailando, estoy bailando, no paro de bailar ¡Bravo!